Amérita hoy, un día de sol, que concluya así A una tarde con vos, cuando no contestas y desapareces Severamente, amerita un cielo, que no mirarás Así yo perderé el miedo a volar Cuando no contestas y desapareces Severamente, llena el vacío de las ausencias Como un niño dentro de mí Que de cuando en cuando me tira un consejo Y se echa otra vez a dormir Amérita hoy Un día de sol, que concluya así A una tarde de amor Y cuando no estás y desapareces Severamente, amerita un cielo, que no mirarás Así yo perderé el miedo a volar Cuando no contestas y desapareces Severamente, llena el vacío de las ausencias Como un niño dentro de mí Que de cuando en cuando me tira un consejo Y se echa otra vez a dormir 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 Y no relaza ausencias como un niño dentro de mí Que de cuando en cuando me tira un consejo Y se echa otra vez a dormir A dormir, a dormir Y se echa otra vez